Hola a todos, muy bienvenidos, gracias por estar aquí en nuestro último evento, pero no menos importante. Nuestro evento del día de hoy es con la doctora Iván Cacho, que trabaja en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Iván Cacho tiene un laboratorio excepcional y trabaja en tres campos grandes de estudio, especialmente en el área de ecología evolutiva, sistemática y especiación. Sus investigaciones incorporan filogenética como arco de estudio para estudiar procesos que generan la diversidad de plantas. Para ello, utilizan métodos comparativos, genómica, trabajo de campo y experimentos en invernadero. Actualmente se enfoca en la sistemática del género hipomoea, en la familia con volvulace. Este es el género que tiene, bueno, en el Caribe la llamamos patatas, pero en Mesoamérica la llaman camotes y en América del Sur también la llaman camotes. También con la biografía de una especie de euforbia que habita en Mesoamérica y en el Caribe y parte de Sudamérica. Y por último también estudia la adaptación de plantas a suelos poco favorables o suelos con muchos metales o extremos, ¿no? Y cómo las plantas invierten en competir y defenderse. Para ello tiene varios compuestos secundarios que estudia de la familia Brasicase como modelo. Así que tremendo trabajo y espero que a ustedes les agradezcan su presentación. Muchas gracias, doctora Ibaru, por estar con nosotros y es todo su vida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Es un honor realmente estar aquí. Les comentaba que me parece una iniciativa excelente. Esta es el Club Eco Evo Latinoamérica. Y bueno, un gusto siempre compartir con ustedes. Bueno, hoy les voy a hablar de un sistema en el que hemos estado trabajando ya algunos años en el labo que tiene que ver con la evolución en la frontera entre población especie en la cuenca del Caribe. Bueno, creo que en este foro no tengo que argumentar mucho sobre cuánto y cómo nos maravilla la diversidad que existe. Ha sido así por siglos. Y explicar cómo se origina y se mantiene esta diversidad es una de las grandes preguntas y fundamentales en biología evolutiva y ecología evolutiva. Ya Darwin nos comentaba que esas formas que tienen una relación muy estrecha con otras o que están conectadas a través de gradaciones, pero que no, digamos, no nos atrevemos a darles el estatus de especie, son en muchos aspectos de alta importancia. Entonces hoy les voy a hablar del sistema de euforbiatitimaloides, les voy a compartir un poco lo que hemos aprendido sobre su biogeografía histórica y después les voy a hablar un poco sobre los patrones geográficos que vemos en la variación morfológica, las implicaciones de esos patrones y un poco sobre las perspectivas de hacia dónde vamos. Esta planta suelen ser arbustos suculentos, escandentes, pueden llegar a ser arbolitos y pueden también presentar mucha variación en su hábito, ya sea los podemos encontrar como suculentas, arbustos siempre verdes o bien pueden ser deciduos e incluso áfilos, dependiendo en qué tipo de ambiente los encontremos. Pero generalmente están asociados a bosque tropical caducifolio o matorrales serófilos, ya sea en ambientes continentales o costeros y suelen presentar una asociación con roca calcárea. Esta especie pertenece al clado pedilantus de euforbia, que es un clado principalmente mexicano pequeño y que se caracteriza como su distintivo más importante es un siatio, es decir, una inflorescencia modificada de euforbia, pero que tiene una simetría bilateral. Este siatio, como el siatio de todas las euforbias, tiene una flor estaminada, que diga pistilada central, que está rodeada por muchas flores estaminadas que están cada una reducidas a una sola entera. Todas estas flores están encerradas en una estructura involucral que está formada por brácteas, pero hay en el siatio un segundo compartimento, que es el que contiene a las glándulas que producen néctar, que como pueden ver puede llegar a ser suficientemente abundante como para ser presentado a polinizadores potenciales. Estas son otras vistas, para que se den una idea, hay variación en la estructura, ahorita vamos a ver, pero siempre hay estas dos cámaras, la cámara del néctar, la cámara de las flores, y aquí hay varias vistas. Estas plantas son compatibles con el síndrome de polinización por colibríes, y en realidad en el clado la polinización más común es por colibríes. Entonces, como ven, cuando el colibrí busca el néctar, hace contacto con las enteras y el estilo, pues con su pico y la barbilla. Entonces, Euphorbit etimalodes tiene una área de distribución que abarca la cuenca del Caribe en su totalidad, y varios de sus parientes cercanos, el clado pedilantus, tienen distribuciones más bien pequeñas, muy restringidas, algunas de ellas son microendémicas. Entonces, esta es la especie del clado que tiene una mayor o la mayor área de distribución de toda la especie por mucho. Presenta una gran diversidad foliar al interior de la especie, Euphorbit etimalodes, y una gran variación también en siatios, no solo en forma, tamaño, pubescencia, sino también en patrones de coloración. En un intento por sistematizar la variación dentro de esta especie, Robert Ressler, que es un botánico, o bueno, fue un botánico, falleció hace poco, con unas contribuciones impresionantes. Una cosa de esas personas que la historia no produce muchos de esos todos los días, ¿no? Este, trabajó en este clado, hizo contribuciones muy importantes en orquídeas, ustedes trabajan con orquídeas seguro, conocen sus trabajos, pero el sistema, de hecho, hizo su tesis doctoral con este clado, y propuso que, como estructurar la variación de Euphorbit etimalodes en el Caribe en seis subespecies, pero el traslape morfológico entre ellas es sustancial al punto que la geografía se vuelve un recurso importante. Entonces, tenemos subespecies para las, o sea, que están definidas básicamente por donde existen. Si están en Jamaica, estos individuos se les llama jamaicensis o bajamensis, porque no hay realmente un atributo morfológico que pueda ayudarnos a distinguir entre estas distintas entidades que propone Dressler, ¿no? Aquí puse estas dos, angustifolia y padifolia, porque van a ser importantes hoy en la historia que les voy a contar. Y estas dos se encuentran en lados opuestos de esta característica aquí geográfica que es el pasaje de anegada, en donde hay corrientes fuertes en el Caribe. Entonces, bueno, obviamente una perspectiva geográfica es muy importante para entender no solo cómo se estructura la variación morfológica y ecológica, es decir, entender, buscar y identificar patrones, sino también para inferir posibles fuerzas y factores que promueven la divergencia y la mantienen, así como las consecuencias ecológicas y evolutivas de las fuerzas y factores que están operando en estos sistemas, ¿no? Entonces, pues para algunos, para explicar cómo se dio, o sea, como el primer paso es entender cómo se dio esta expansión geográfica de Forbiatitimaloides hacia el Caribe. Y estos son algunos de los escenarios posibles que se dio a través de eventos independientes o bien de un solo frente, ya sea vía las antillas mayores o vía las antillas menores, o bien a través de dos frentes de colonización. Estos, como les digo, son escenarios simplificados y solamente son algunos, pero aquí lo importante es que cada uno de estos escenarios se traduce, cuando hablamos de análisis o hipótesis ya de datos, se traducen patrones distintos, es decir, esperaríamos ver estructuras distintas en los datos según lo que el escenario en cuestión, por lo tanto nos permiten hacer inferencias este tipo de análisis. De forma que, si la colonización del Caribe se dio por varios eventos independientes, esperaríamos que las poblaciones, distintas poblaciones de las antillas, insulares, serían hermanas a distintas poblaciones del continente, según de las cuales se dieron tales eventos de colonización. Si la colonización fue, por una vía, en un sentido muy lineal, esperaríamos que las poblaciones en donde las colonizaciones o la colonización ha sido más reciente, estuvieran sucesivamente anidadas en poblaciones que finalmente estarían conectadas con las poblaciones continentales por allí, por donde fue, digamos que el primer salto a los ambientes insulares, ya sea en una dirección o en la dirección opuesta. En este caso, por ejemplo, en el caso de que hubiera dos frentes de colonización, esperaríamos dos clados, ¿no?, en donde las poblaciones de unas islas estén conectadas al continente por una vía y las de otras por otra. Nuestra primera aproximación aquí ya tiene muchos años y fue utilizar dos genes nucleares, pero me entretengo aquí porque después hay unas partes que son importantes, ¿no? Estos primeros datos que generamos, a pesar de solo ser dos marcadores, muestramos lo más extensivamente posible que pudimos en ese entonces, pero tienen una particularidad que es importante y que es difícil alcanzar, que es que logramos aislar todos los alelos que existen de estos dos genes en todos los individuos. Para eso utilizamos técnicas de cloning y de SCP, para tener una matriz completa sin ambigüedades o datos faltantes de todos los alelos. Y esto nos permite una resolución muy fina de lo que estamos estudiando. Entonces, uno de los patrones que emerge es que los alelos de las antillas mayores, aquí en circulitos, y de las antillas menores, en triángulos, se segregan en clavos distintos o en grupos distintos, es un análisis de componentes, y se asocian a distintos alelos del continente para ambos genes, ¿no? Cuando analizamos estos datos con mapas de Moran, o sea, son análisis que se llaman Moran Eigen Vector Maps Análisis, que toman en cuenta la autocorrelación espacial en los datos genéticos, lo que vemos es que efectivamente esa variación genética es tal que parece haber, o sea, uno, que los individuos de las insulares son más distintos genéticamente en estas áreas. Y por otro lado, modelos de salto entre isla, de stepping stone, se ajustan mucho mejor a los datos que modelos con distancias euclidianas, es decir, que sugiere que la colonización no fue por, las poblaciones más cercanas no son las poblaciones, geográficamente hablando, no son las poblaciones más cercanas genéticamente hablando, sino que hay una estructura que está dada por la geografía. Cuando nosotros vemos esto desde una perspectiva felogenética, toma un poco más de sentido, ya que los alelos de las antillas mayores se estructuran todos, se agrupan todos en un clado, en particular los de las antillas, en un clado, en particular los de las antillas más al este, más cercanas al padejada negada, que aquí están coloreados en rojo como la subespecie angustifolia, y los alelos de las antillas menores, pertenecientes a los individuos que hemos identificado como padifolia, están en un clado distinto, separado, y cada uno de estos clados es hermano o está anidado en alelos, en un caso, que vienen de individuos de Costa Rica, de Guatemala, y al final son hermanos de un clado de México-Guatemala. Y del otro lado, este clado contiene alelos de Venezuela, Colombia, y también hermano a otro clado de alelos de México-Guatemala. Entonces, creemos que estos análisis, en general, establecen un escenario, o apoyan un escenario de divergencia a través de dos frentes, o de colonización del Caribe a través de dos frentes geográficos, que se encuentran aquí, alrededor del, en el pasaje anedado. Y como ven, no tenemos evidencia, o sea, no había alelos azules en el clado rojo, ni viceversa. No había, no teníamos en ese momento evidencia de flujo génico directo entre ambos frentes. Esto invoca un poco el modelo de especie anillo, que establece que una población se diverge a lo largo, se expande y diverge a lo largo de dos frentes, rodeando un área que es de hábitat, que no está disponible para la especie, de tal suerte que cuando estas dos poblaciones de los frentes terminales se reencuentran, ya han evolucionado diferencias suficientes como para mantenerse aisladas. Es decir, una forma de especiación que es interesante porque tiene, están conectadas estas poblaciones a través de flujo génico. Ernst Mayer llamó a este tipo de modelo, las demostraciones perfectas de especiación. Ahora bien, hemos estado ahora ya implementando una, una perspectiva genómica y de poblaciones. Este es el trabajo que ha hecho mi estudiante Max Medina de aquí de la UNAM, en colaboración con Carlos Maya Lastra, que está en Yale ahorita. Hemos obtenido datos de RADSIC y les quiero compartir hoy el primer, como el primer, los análisis del primer conjunto de datos que tenemos. Aquí hemos añadido más poblaciones de Colombia, de Curacao, hemos cerrado algunos huecos en el muestreo, pero van a ver que todavía tenemos huecos importantes. y añadido además una perspectiva más poblacional a la que ya teníamos más de genética y filo genética, así como modelos que incorporan reticulación e introgresión. Esta diapo en realidad es solo para mostrar que Max hizo un montón de análisis para evaluar y exploró el espacio paramétrico de manera exhaustiva, hizo más de 30 ensambles, en fin, no me voy a detener en estos datos, pero al final realmente lo que vemos cuando analizamos estos datos con un PCA, es un patrón muy similar. Los individuos, los datos de individuos de las antillas mayores y menores, forman grupos distintos, se crean grupos distintos, hay una conexión clara entre los grupos de las antillas menores y los individuos del continente. Esa relación la confirman un análisis de redes, aquí se ven las poblaciones de Colombia, Costa Rica, Curacao y las antillas menores, y por otro lado, de manera muy separada, digamos, se encuentran los individuos de las antillas mayores. Cuando implementamos una perspectiva de poblaciones y filogenética, también están esos dos linajes, dos clados muy bien soportados, que son las antillas menores, las antillas mayores, y ahorita quiero enfocarme como en esta parte, para ver aquí que hay algunas cosas que empiezan a ser distintas de lo que ya teníamos. ¿Qué es igual siempre? Es igual que tenemos un... Que en estos dos clados, de antillas mayores y antillas menores, se ve muy claramente una progresión geográfica, de manera que los individuos, bueno, que se ve que, por ejemplo, los individuos de Jamaica, o dicho de otra manera, los individuos de Puerto Rico, de República Dominicana, de Islas Vírgenas, están anidados sucesivamente, aquí tenemos Puerto Rico, Dominicana, Islas Vírgenas, están anidados, anidados, que van teniendo, digamos, como hacia... que son hermanos, a individuos donde están acá, las Bahamas, Jamaica, ¿no? Entonces, se ve una progresión, esto sugiere, indica una progresión, hacia el este, y por el otro lado, las antillas menores, igual, tenemos los individuos de Estatia, que está aquí, es una isla súper pequeña, tan pequeña que no aparece en el mapa acá, ¿no? Pero, está más o menos por aquí, y que están anidados sucesivamente, en este, enclados que contienen alelos de Guadalupe, y de Barbaros, que está por acá, donde también la progresión geográfica, se sugiere, o se vislumbra claramente. Por un lado, tenemos una topología, y esto es solamente una fracción del árbol, ¿no? Me estoy como tratando de enfocar acá, que es consistente con esta historia de los dos frentes, en donde el clado de las antillas menores, está anidado, en un clado que tiene, progresivamente anidadas, muestras de Costa Rica, Colombia, Venezuela, Curacao. Pero, en algunos de los ensambles que Max armó, surge por ahí otra topología, que presenta estos dos clados, los de las antillas mayores y menores, como hermanos, y hermanos a su vez, a los alelos, que están en, digamos, en el norte de Sudamérica, Centroamérica y Norte Sudamérica. Y esto nos plantea un escenario geográfico, biogeográfico, cuya factibilidad no logramos reconciliar. O sea, esto implicaría que, por un lado, tenemos un clado, digamos, del norte de Sudamérica, que sería este, y luego un clado insular, que de alguna manera, colonizó las antillas, por lados opuestos, del Caribe, y después fue, viajando, hacia, el pasaje de Anegada. ¿Qué creemos? Que esto, igual, margen que esta topología, surge en algunos de los ensambles, puede ser, un posible artefacto, de un poco, la estructura de los datos, y otro poco, el tipo de datos. ¿En qué la estructura? Bueno, por un lado, nuestros análisis de introgresión, han revelado flujo génico, entre estos dos frentes, tenemos evidencia, ya con análisis de Trimix, de que sí parece haber un flujo, de alelos entre, y que principalmente, es unidireccional, de las antillas, este, mayores, aquí en rojo, a las antillas menores, y esto puede estar, generando algo de, digamos, de dificultad, para los análisis filogenéticos, de segregar, de cantar, lo que es variación, que viene de un proceso, de divergencia, y de estructuración, de poblaciones, de variación, recientemente adquirida, por vía de introgresión. Por otro lado, recuerden que estos datos, no son datos de haplotipos, como los datos que teníamos antes, son datos, de secuencias, en donde, enfasar lo que es un haplotipo como tal, se vuelve mucho más complejo. Entonces, eso también puede estar, a este nivel, digamos, de variación, en donde tenemos, varios procesos coexistiendo, no solo la divergencia, ahorita vamos a ver, y el flujo génico, puede ser que eso cause artefactos, y nos genere, estas topologías que, desde el punto de vista, más geográfico, son difíciles de reconciliar, digamos, con la realidad geográfica, que existe. Entonces, hasta ahora, sí seguimos pensando, que este escenario de dos frentes, sigue siendo el que los datos soportan, con mayor claridad, es consistente, o sea, los datos que tenemos, son consistentes con esa historia, son dos frentes de expansión geográfica, que se encuentran alrededor de esta área, del pasaje anegada, tenemos ya flujo génico, o sea, evidencia flujo génico entre estos frentes, entre estos linajes, y obviamente estamos trabajando para lograr un mayor muestreo geográfico y poblacional, porque esto nos puede ayudar a decantar esa, y a cerrar, o sea, digamos, como a decantar la variación ancestral del flujo génico, sobre todo si logramos incluir muestras, por ejemplo, de Cuba, que no tenemos, y que es fundamental, entonces, si por allí alguien aquí hay, que nos va a ayudar a establecer una colaboración con colegas cubanos, se los agradeceríamos, hemos intentado, y ha sido un poco difícil, lo mismo tenemos, estamos buscando cerrar huecos con muestras del Salvador, Honduras, Panamá, entonces, si por allí hay alguien que quiera colaborar, estamos mucho más que dispuestos. Ahora, quiero pasar a la segunda parte de la charla, en donde les quiero hablar sobre los patrones geográficos que hemos visto, en la variación morfológica, en esta especie. Entonces, los datos que les he mostrado, cuando vemos a estas dos especies, Titimaloides, Angochifolia y Padifolia, en realidad son dos, dos formas bien diferentes, una es un arbolito, bueno, como un arbusto muy escandente, que se apoya en otras plantas, de pronto como que, este, empieza a ser algo, pues, trepador, rastrero, ¿no? con hojas muy delgadas, hipovescentes, de ahí su nombre, tallos muy delgados también, y un siatio chiquito, acortado. Por otro lado, tenemos Padifolia, que es un, puede ser, llegar a ser un arbolito, con un fuste bastante significativo, un tronco de, digamos, hasta nueve, diez centímetros de diámetro, con, casi siempre verde, con hojas muy grasas, anchas, y a veces, este, un poco retusas, y un siatio, este, más grande también. Dressler pensó, que como estos siatios, son relativamente acortados, es decir, no son tan alargados, como los de, los de las formas continentales, que estas dos formas estarían más bien, serían más bien cercanas, ¿no? Con base en la morfología del siatio. Pero los datos que yo les acabo de mostrar, en realidad nos muestran, que estas dos entidades, no son las más cercanas, y lo genéticamente hablando, sino en realidad son las más distantes. Entonces, en este caso, estamos, aquí tenemos, por ejemplo, los siatios de titimaloides, y entonces queríamos ver cómo se estructura la variación en los siatios, en esta especie. Cuando vemos, y ponemos, digamos, los siatios, en un, en un marco más geográfico, lo que, lo que hicimos fue tomar medidas, varias medidas, y ahorita solo me voy a enfocar en la longitud del involucro y la altura del involucro, y cómo esas dos, y con esas dos métricas, pues cómo podemos asignar a cada siatio una medida de esta proporcionalidad, de manera que podemos caracterizar la forma del siatio dividiendo la longitud entre la altura del involucro, y ver eso, cómo se ve en función de la distancia al pasaje de anegada por frente, las antías menores y las antías mayores. Y lo que observamos es que los siatios tienden a ser mucho más cortos, efectivamente, son relativamente más cortos hacia el pasaje de anegada, y aquí lo que hay es entonces un caso en donde hay divergencia en esta especie, pero también un caso de convergencia a un nivel mucho más fino y de estructuras florales. Sin embargo, aunque hay una convergencia, en realidad es distinta, llegan a esta misma conformación, digamos, o a esta convergencia de forma, pero por vías distintas. En el caso de las antías mayores se ve una, bueno, en ambos casos se ve una reducción en la longitud del involucro, pero es mucho más marcada en el caso de las antías mayores y en el caso de la altura del involucro, en realidad en las antías mayores hay incluso un aumento, son siatios un poco más, digamos, más altos, ¿no? Cabe señalar aquí que no vemos, no detectamos este mismo o ningún patrón realmente con respecto al pasaje anegada en hojas, salvo pues esta divergencia que les mencionaba, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos ver es si había de algún tipo de señal que nos pudiera indicar que alguna diferencia climática pudiera estar promoviendo la diversidad foliar o explicando la diversidad foliar en este sistema. Para eso analizamos el morfoespacio foliar este fue trabajo hecho por alumno de licenciatura de pregrado de Emiliano y él este lo que en este trabajo con él lo que pudimos ver es que efectivamente hay diferencias en el morfoespacio foliar entre las distintas áreas pero no hay realmente una diferencia en el espacio climático ocupado por estas plantas de forma que no no hay una explicación que pueda estar apuntalada digamos en diferencias climáticas para explicar la variación en morfología foliar y es muy posiblemente esta variación el resultado del devenir histórico de estas entidades a lo largo de su expansión geográfica por el Caribe. Ahora bien ¿qué factores quisiera regresar un poco a estos patrones que vimos en el acortamiento floral y qué factores pueden estar subyaciendo este acortamiento que vemos en paralelo a través de ambos frentes en las estructuras de los involucros florales de euforretitimaloide? Entonces hay tres como hipótesis que principales digamos no son exhaustivas ni mutuamente excluyentes pero que hemos estado evaluando por un lado puede haber cambios en los sistemas de apareamiento hacia una autogamia o una mayor proporción de autogamia también puede haber cambios en los sistemas de polinización ya sea cambios en los polinizadores como tal o bien de su importancia relativa en ambientes insulares o bien cambios en la morfología de los polinizadores mismos en estos ambientes entonces con Dani que también fue un estudiante de pregrado lo que vimos fue que los siatios de titimaloides producen óvulos y polen en cantidades que son consistentes con una xenogamia facultativa y cuando vemos los patrones de la producción de polen con respecto a óvulos con respecto a la distancia del pasaje de anedada vemos una ligera reducción en la proporción del polen óvulo en el frente de las antillas mayores pero no así en el frente de las antillas menores entonces la evidencia sobre una posible transición autogamia en realidad es débil ahora ¿qué pasa sobre una posible transición a una polinización o sistemas de polinización más generalizados? Cabe señalar que en otras especies de este mismo clado por ejemplo en euforbia diazlunana se ha observado una transición de ornitofilia a entomofilia de manera que esto es posible en este tipo de sistemas se ha documentado ya para esto hemos analizado un conjunto de 10 poblaciones enfocándonos en antillas mayores y antillas menores para ver si existen diferencias en estas dos como en estas dos áreas hemos hecho trabajo de campo haciendo observaciones de visitación y caracterizando la recompensa floral que es principalmente el néctar y alumna Excel en su tesis también de pregrado estuvo evaluando la recompensa y algunos otros aspectos de este sistema y lo que vio es que la concentración de azúcares en este sistema es conmesurable con lo que se reporta en la literatura para plantas ornitófilas pero no vemos patrones geográficos en el contenido de azúcares o volumen en relación al pasaje de anagada en este sistema ni tampoco vemos patrones que sugieran que hay cambios en la recompensa cuando comparamos estas tres áreas el frente a las antillas mayores menores y el continente por lo tanto parece que en términos de recompensa no hay algo que sugiera que hay cambios entre las distintas áreas que pudieran sugerir que hay un cambio de sistemas de polinización ahora analizando los datos de visitación tenemos visitación de observación datos de observación directa en estas poblaciones y también datos de observación asistida o sea no desgraciadamente las poblaciones están en lugares que son suficientemente inaccesibles como para poder estar ahí dos semanas o más ¿no? que en realidad dos semanas es incluso poco relativo a lo que una planta experimenta en su vida ¿no? entonces varias cosas que hicimos fue poner cámaras y asistir tomar datos también de esa manera aquí el análisis de esos videos o sea uno va a tomar datos unos días está ahí pero después traer un montón de videos y analizar esos videos es realmente una labor mucho más amplia de lo que uno puede esperar entonces este ha sido realmente un esfuerzo colectivo que ha sido más bien organizado y todo analizado etcétera por Clara que también es una alumna de Paragrado como verán los alumnos aquí son espectaculares y bueno ¿qué es lo que hemos encontrado en general en nuestros datos de visitación? bueno los principales visitantes son colibríes en este aunque existe una diversidad de visitantes florales este y entonces cuando nosotros vemos esto ya en forma como más de ah bueno les quiero enseñar aquí unos videitos para que vean un poco más de acción botánica real ¿no? entonces aquí se ve por ejemplo esta es una población en Jamaica este es un el colibrí icónico de Jamaica y ese cantico que oyen ahí ahorita ahorita vamos a ver ¿no? pero no es de un colibrí este aquí está visitando Titimaloides vean como o sea en el vuelo ¿no? puede este puede simplemente ir y colectar el néctar que necesita también puede hacerlo de manera este cuando se posa digamos sobre las plantas este ay aquí no sé cómo hacerla para que no me lo vuelva a mostrar aquí también tenemos visitantes adicionales ¿no? aquí hay una una abeja es interesante ver cómo aquí la abeja en realidad es solo por serendipia que hace contacto con las partes florales relevantes o sea aquí no estamos viendo que vaya y busque no 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 busca el néctar contactando realmente anteras y y estilo sino más bien por detrás buscando alguna apertura en el involucro que le permita este acceder a la recompensa tenemos este otro tipo también ¿no? aquí se ve una vez más el acceso es sin hacer contacto con las partes reproductivas de la planta ¿no? entonces cuando analizamos ya los datos vemos que efectivamente en todas las áreas los colibríes son los que visitan más constantemente y más frecuentemente a pesar de que nuestros avistamientos dan cuenta de que existen muchos insectos en el área y otras aves también entonces no tenemos evidencia de que haya cambios en la polinización en sistemas de polinización en este en este sistema y quiero terminar con esta parte que tiene que ver con evaluar una posible un posible régimen de selección impuesto por atributos de colibríes entonces como sabemos aquí los latinoamericanos los colibríes en las antillas pueden ser realmente de tamaños muy pequeños en estos ambientes insulares las comunidades se estructuran de forma sencilla y esto no es este esto también se aplica para colibríes y que la morfología del pico como agente de selección importante sobre plantas ya conforme a ideas clásicas no solamente por trabajo de Valwyn desde hace mucho sino por trabajo de muchos de ustedes y de nosotros acá que hemos mostrado cómo realmente pueden ser agentes muy importantes los colibríes del Caribe como sistema de estudio también son un sistema que ha sido estudiado de manera extensiva por seguramente personas que ustedes acá conocen y lo que hemos hecho es hasta ahora una aproximación realmente basada en colecciones bases de datos muchos de los cuales se han beneficiado de proyectos de ciencia ciudadana y lo que hemos estado estudiando es la longitud del culmen expuesto este también son datos que ha generado Clara y lo primero que hizo fue validar sus métodos de medidas para poder tomarlas de forma digital en lugar de con un vernier como se hace de forma tradicional tenemos muy buena soporte de que lo que estamos haciendo es equivalente a tomar las medidas de manera o sea lo hemos validado de manera directa con un vernier y lo que estamos haciendo es evaluar la longitud del pico como un predictor de la forma del siatio para eso tenemos datos de siatios que hemos rozamasado estos datos de fotos nuestras y especímenes de herbario tenemos datos de culmen que han sido derivados de literatura primaria y nuestras medidas usando seguiendo a las colecciones aquí fue un trabajo que se tuvo que interrumpir por la pandemia porque no podíamos viajar a las distintas colecciones a medir pero logramos tener yo creo que suficientes datos tenemos datos de frecuencia de ocurrencia de cada especie de colibrí por isla o territorio derivados de e-birth y la longitud del culmen lo que hemos hecho es ponderar esa longitud del culmen por la frecuencia de cada especie de colibrí en cada isla o territorio y entonces lo que queremos ver es si la forma del siatio puede ser explicada por la longitud del pico del colibrí ponderada por las frecuencias de ocurrencia y lo que vemos es que efectivamente el pico tiene un poder explicativo bastante significativo y no solamente en el sentido estadístico sino que la proporción de la variación explicada en la forma del siatio es bastante elevada en función de la proporción de la forma del siatio la variación de la forma del siatio la proporción de esa variación es una gran proporción la que explica la longitud del pico entonces aquel canto que les mostré bueno que les señalé cuando les estaba mostrando el video del colibrí en realidad es de este pajarito que se llama cereba flaveola o comúnmente conocido como reinita si ustedes viven por ahí por el caribe seguramente han visto este pajarillo por ahí que tiene una distribución amplia y lo que creemos ahora es que tenemos bueno entonces voy a recapitular un poquito pero vamos a regresar a cereba tenemos una evidencia que apoya a ritimaloides como una expansión o colonización del caribe a través de dos frentes ambos frentes que ocurren en el pasaje anegada hay convergencia de siatios no hay una evidencia clara hacia autogamia o hacia sistemas de polinización más generalizada y los picos de colibrí pueden estar imponiendo un régimen selectivo que favorece siatios relativamente cortos pero cereba flaveola también puede estar jugando un papel importante y todavía tenemos que ver cuál es ese papel que esta ave está jugando entonces ¿hacia dónde vamos? pues queremos analizar ver realmente ¿cuál es el futuro de esta divergencia? ¿habrá realmente especiación o se colapsará a través del flujo génico? y aquí hay muchas muchas aristas y muchos aspectos que evaluar de este problema y también depende en parte de dónde está euforbia titimaloides con respecto a el continuo de especiación ¿qué tan avanzado es este proceso en términos de la divergencia? y obviamente pues eso implica caracterizar el caracterizar si existe aislamiento reproductivo en estas en estos dos frentes ¿cómo es? y analizar varios de esos factores que pueden estar este no sólo promoviendo sino manteniendo la divergencia que ya se ha dado en titimaloides entonces Ixcel una de las cosas que ha analizado es diferencias en fenología utilizando herbarios bases de datos y también este algunas colecciones vivas con las que contamos y lo que hemos visto es que no hay evidencia de que haya diferencias de fenología que puedan estar actuando como barreras al flujo génico en estas dos áreas tenemos un traslape sustancial entre en la floración de las distintas áreas geográficas y pues estamos ahora yendo hacia la parte sobre evaluar cruzas y este evaluar este compatibilidades entre las distintas entre las flanjas de las distintas áreas geográficas es evidentemente una carrera contra el tiempo también este no solamente tenemos que aumentar ese muestro geográfico y eso implica un montón de trabajo que tiene sus cuestiones logísticas además de meteorológicas y ahora epidemiológicas también no este sino que vemos destrucción del hábitat realmente este de una manera muy acelerada y que pone en peligro no solamente este sistema sino otros sistemas en en el Caribe no aquí en en dos años se podía ver como aquí había este realmente este signos señales ya de degradación ambiental este pues muy evidentes ¿no? lo que antes era una algo común en un en un en una ladera con bosque ahora ya realmente es ocasional en un bosque secundario ¿no? esto fue en tan solo dos años en un lugar en donde ahora ya realmente hay puras casas porque yo yo ya fui ahí ¿no? entonces pues bueno espero que haberles dado como una muestra un poco cursorial y rápida pero un panorámica ¿no? de cómo estamos empleando un enfoque integrativo para investigar factores y agentes que promueven la diversidad en y la divergencia en la frontera población especie este este trabajo no habrá sido posible sin muchísima gente estos son solamente algunas de las personas que han hecho posible este trabajo ya sea yendo conmigo a este albergándome ofreciéndome una casa una familia en el Caribe y este y pues bueno las instituciones un montón de colegas como les digo estudiantes espectaculares un montón de colegas en un montón de herbarios y este y bueno las instancias que han financiado este trabajo a lo largo de los años ¿no? y bueno con eso les dejo una invitación a que si quieran colaborar con nosotros vengan y o vayamos al Caribe y pues cualquier pregunta que tengan siempre es bienvenida muchas gracias fabuloso wow increíble especialmente porque también este trabajo pues me llega llega un poquito a mi casa ¿no? yo soy de Puerto Rico y me parece muy chévere que existan estas plantas y que yo nunca las he visto en la isla esto también pasaba mucho o sea muchas veces cuando yo iba así iba a las islas y antes ahora ya no es tanto ¿no? pero buscando las plantas y me decían no es que eso acá no hay eso acá no crece y yo sabía porque pues cuando uno ya ha visto los herbarios ha visto las colectas tú sabes que eso está ahí entonces pero sí es común que no que no que no se conozcan wow pero increíble trabajo lo verdad que sí es uno de esos trabajos que uno de esos sistemas que lo que hacen es producir y producir y producir y producir más preguntas cada vez más preguntas más preguntas increíble yo tenía yo tenía una pregunta más bien en la parte cuando estabas hablando de que había un poco de flujo genético quizás un poco de introgresión moviéndose del de las antillas mayores más bien en Puerto Rico en Española hacia las antillas menores ¿será posible que ese ese movimiento sea gracias a las migraciones de aves? porque es muy raro que cosas se muevan de las islas mayores de las antillas mayores a las menores siempre usualmente del otro lado por huracanes o vientos o cosas así pero exacto exacto es una muy buena pregunta no sabemos a mí también me llamó la atención ver que la dirección era justamente esa ¿no? ahora yo te he de decir que que los datos de RADSIC y los análisis de TRIMIX también pueden ser o sea eso hay que tomarlo con un grano de sal pero de mesa ¿sabes? esa sal gruesa ¿no? porque porque en realidad son datos muy raros o sea yo cuando uno se pone a pensar son datos son unos genotipos que obtenemos que puede que ahí el aplotipo en realidad es muy difícil de recuperar y en sistemas como estos que es que es como tan reciente de la la estructuración de las poblaciones siento que bueno eso por un lado y por otro lado TRIMIX a veces o sea puede captar o sea depende de los parámetros también un poco como vayas corriendo entonces yo aquí estamos todavía un poco evaluando muy bien estos patrones de ahora lo cierto es que hay una verdad y es que eso es lo que lo que los análisis nos dicen por otro lado está lo que uno o sea es toda la evidencia que existe de del conocimiento del cuerpo conocimiento acumulado hasta ahora y es que el movimiento la migración en esa dirección es muy rara es muy raro observarlo entonces puede ser que efectivamente algunos de estos colibríes se muevan los colibríes no necesariamente migran a esas de manera regular así cuando si migran bueno cuando o sea recolonizan después de que hay huracanes los colibríes se extinguen y regresan o sea si son capaces de volar esas distancias y regresan pero pero no sabemos o sea es algo de esas cosas que dices bueno esto es lo que te muestran los análisis muestran eso salen los resultados pero eso de cierta manera no es consistente con lo que uno con todo el conocimiento acumulado y entonces allí uno dice no sé y estos datos pueden tener estos problemas que mencionaba no son como los datos primeros que les mostré donde es super limpios los datos tenemos los haplotipos no hay ahí no hay lugar a duda acá sí entonces pues no sé yo lo que creo es que bueno tengo no sé si ya es esperanza de esa que es como que se basa en la fe pero yo creo que sí que sí un día lograremos incluir individuos de Cuba y que eso va a meter mucho orden en los datos o sea que y un poco también de de Panamá El Salvador porque ahí Costa Rica tiene muchísima variación que es inesperada un poco entonces habría que ver cómo o sea si metemos más este muestreo de completamos el muestreo por ahí de en El Salvador Nicaragua Honduras Panamá yo creo que eso va a estructurar mucho más y si logramos tener Cuba creo que ahí es un vínculo muy importante y creo que ahí se resuelven y caen por añadidura otras cosas ¿no? al margen de que bueno también es posible documentar una cosa que no ha sido documentada antes pero cuando uno encuentra algo así tiende a ser escéptico ¿no? primero claro tenemos una pregunta de Fernando Hernández dice genial trabajo ¿encuentran aislamiento por distancia si analizan antillas mayores y menores por separado? bueno aislamiento por distancia lo que hicimos para poner a prueba el modelo de aislamiento por distancia fue comparar distancias euclidianas y distancias del stepping stone ¿no? o sea por tomando la distancia medida por la trayectoria de las islas pero ahí todos los datos están en conjunto ahora si analizamos como como Fernando propone solo antillas mayores solo antillas menores y ver si allí cómo es el aislamiento por distancia yo no hemos hecho esos análisis primero y dos no sé cómo se como ya son sistemas más lineales o sea están las antillas menores es básicamente una progresión lineal y las antillas mayores poco menos pero también no sé qué tanto sea posible distinguir ese modelo de un modelo o sea el modelo lineal de progresión lineal digamos de un modelo de aislamiento por distancia o sea creo que estaría no sé si haya suficiente poder estadístico porque van a ser muy similares esas distancias que cuando tienes todo el sistema en anillo sí ¿no? sí porque la población más cerca las poblaciones por ejemplo de Costa Rica las poblaciones de las antillas son más cercanas que las poblaciones de Venezuela y lo mismo las poblaciones de Venezuela y México son mucho más lejanas pero estas dos a su vez son más cercanas a las de las antillas menores y las de las antillas menores de ambos frentes son geográficamente de las más cercanas pero si nosotros digamos que ponemos como condición que haya una dispersión o sea que las distancias vayan por estas trayectorias lineales ese modelo ajusta mejor que un modelo de distancias euclidianas ¿no? ahora habría que pensar un poco más quizás allí hay algo que efectivamente pues analizando las dos áreas por separado no vemos una diferencia porque son como difícil de distinguir lo que es euclidiano de lo que es progresión por islas pero pero bueno quizás ahí hay algo más que no estoy que no estoy viendo bien y que valdría la pena explorar ¿no? Sí, yo creo que le faltan los datos de Cuba y tener una perspectiva más amplia geográfica más datos para que puedas tener fortaleza estadística y Florida Florida también es otro y Florida bueno es una expedición total eso porque en realidad o sea yo estuve en Florida no es que yo no haya intentado es que estuve en Florida y fue un lío todo extinto todo puras casas ¿no? puro retirement home pero y ahí en los parches de bosque que queda luego uno encuentra tesoros por ahí y después ya cuando me tenía que ir este un chico de un uno de los parques de ahí me contactó que habían visto una planta pero que para ir había que llegar en lancha porque sabes que ahí pero eso ahí no es de que tú puedes nadar o se está lleno de caimanes o no sé el caso es que dije va a tener que hacer en otra ocasión y esa ocasión no ha llegado pero pero si es una de las cosas que que está ahí en el tintero que está pendiente que sí quiero ir que espero que esas plantas sigan ahí porque también es eso ahora que si son estos ambientes más pantanosos más con un poco de mangle que no están desarrollados pues uno espera que sigan ahí excelente ¿tienen alguna otra pregunta? yo tengo una pregunta genial charla muchas gracias por compartir la verdad increíble me encantó yo también estoy haciendo sí genial yo estoy trabajando también con un grupo de plantas y estoy pensando en incorporar Ratsy también bueno todavía estamos decidiendo pero muchas cosas de las que vemos y que pueden mascarar los resultados es que se pierden se pueden perder muchos datos ¿les ha pasado también eso? y si es que les ha pasado ¿qué tanto creen que puede estar influyendo en las patronas que ven? sí sí se pierden datos depende cómo hagan los ensambles digo depende de qué qué rutinas estén utilizando para analizar los datos nosotros estamos usando con muy buenos siento que es una rutina sólida que tiene muchas ventajas muchas eso es sofisticado o sea va mucho pensamiento detrás de de ello ¿no? y si no conocen I-Pyrad hay justo yo creo que ahora están no sé si ya habrá cerrado había una convocatoria para un Rad Camp en Colombia University el grupo todavía está abierto el grupo de les recomiendo ir es este vayan este y mi experiencia es datos de Radseek pueden ser como funcionar súper bien o tener problemas o sea es como mientras que otras cosas no o sea por ejemplo yo sí creo ya sé que eso suena que y a lo mejor revela ¿no? que uno ya es viejo pero la verdad es que los datos Sanger son limpios o sea tú si tú obtienes una secuencia puedes obtener este miles o alrededor de mil ¿no? pares de bases contiguos separar alelos ver haplotipos y allí eso te da una información que tiene una o sea que tú ves muy claramente los patrones mientras que con Rad o GBS o se vuelve eso mucho más difícil ¿no? ahora depende del nivel de yo diría hay dos yo he tenido experiencias con Rad en tres en tres digamos sistemas distintos este que es como en el nivel de población especie esa frontera y creo que si no hubiera que si solo fuera para hacer cosas de estructura poblacional quizás no habría tanto problema aunque tú podrías pensar bueno aquí nos permite ver que hay un problema porque tenemos una estructura genética que revela ese problema quizás si no hubiera esa estructura genética el problema persistiría y no lo podríamos detectar entonces está eso el otro es una radiación una radiación en las brasicas que fue una radiación muy rápida entonces el backbone es súper difícil y allí tenemos algunas inconsistencias con los datos de Sanger que yo pensaba que como RACSIC tiene muchísimos más datos iba a poder resolver un poco y ahí también tenemos inconsistencias no son terribles no es o sea hay algunas cosas que se puede trabajar pero no son así y en unos datos de Viburnum que es una radiación como en todo a lo largo de toda la bueno Latinoamérica en realidad y allí se comportó un poco mejor aunque sí hubo que hacer muchos análisis precisamente para eso ver bien cómo se estructura la variación algunas cosas se pierden datos se pierden muchos datos pero depende del nivel yo soy de la idea que no hay como tener datos de regiones un poco más grandes o sea no sé 600 700 mil pares de bases entonces si las preguntas que estás intentando contestar las puedes contestar con o sea te da para hacer cosas más como como este Hype Seek a lo mejor sería mejor hacer algo así o sea meterle el trabajo que es un trabajo pero es un trabajo que va de frente ¿sabes? de frente tú inviertes más en generar sondas en amplificar unas regiones que te van a dar información mucho más sólida y entonces la parte de los análisis se vuelve mucho más tienes que trabajar menos y vas en terreno más firme mientras el otro lado preparar hacerlos o sea preparar mandar el tránsito es mucho más rápido no tienes que hacer nada de frente pero sí resulta que de pronto hay la forma los ensambles los parámetros tienes que hacer exploraciones muy extensivas para poder estar más seguro nunca bien seguro de lo que estás viendo no sé o sea yo por ejemplo acá la cosa aquí es que generar varios marcadores para este sistema se vuelve difícil porque es un sistema que no o sea no son ni siquiera especies distintas ¿no? digo se puede pero no es trivial para los datos de las verificacias ¿qué vamos a tener que hacer? pues vamos a tener que hacer las sondas y vamos a tener que hacer ¿por qué? pues porque es así entonces ese como sería lo que yo diría o sea no que RATSIC no sirva es que depende un poco de la pregunta del sistema y lo que y el nivel de profundidad silogenética al que estás tratando de contestar las preguntas listo gracias yo tengo más preguntas pero creo que coincidimos en el SSV el otro mes así que ah bueno sí acá los esperamos claro que sí vengan muchas gracias y creo que que Daniel había levantado la mano sí este hola excelente charla yo también estoy trabajando muy parecido uno de mis capítulos es con filogenografía de tribulos en Galápagos y justo estaba con esta duda de los marcadores porque yo estoy utilizando sangre completamente y elegí los marcadores de cloroplastos y nucleares y quería ver si podrías compartirme la información de cómo hiciste la parte de los aprotipos porque esa parte creo que me interesa mucho a mí también como entender cómo sacar los aprotipos individuales puros de cada población bueno con datos con Sanger el terreno es mucho más sólido o sea digo ustedes pueden pensar y está bien ya está vieja ya no pero pero ya cuando tienen los datos ya y si uno se pone realmente a ser escéptico con sus datos híjole pero bueno entonces los datos de Sanger es más sólido ahora para los el cloroplasto en realidad pues es un aplotipo ahí no tienes problema pero los datos nucleares depende cuando tú haces los PCR tú vas a ver y se ve casi siempre si tú corres esos geles en alta concentración de agarosa o sea este y a voltajes más o menos bajos si hay si hay diferencias de tamaño las puedes ver si hay diferencias de tamaño entonces hay que separar esos dos alelos muchas veces son dos a veces hay más dependiendo obviamente el marcador que estás usando si además la planta es poliploide pues puede haber más pero entonces ¿qué es lo primero? seleccionar marcadores bueno lo ideal trabajar con diploides pero pues muy pocas plantas son realmente diploides y si tienes poliploides eso ya genera otra cosa entonces generar marcadores que tengan las menores copias posibles y que sean informativos o sea siempre es no este ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbra como decimos acá ¿no? entonces ¿cómo generar esos marcadores? eso hay que un poco hay que explorar pero casi siempre existe información en el sistema hay un paper por ahí que yo que yo escribí pero que otros han hecho trabajo similar y que allá hay muchas propuestas de genes o de marcadores que pueden usarse este yo ese paper yo lo hice creo que en 2013 o algo así no les digo que esto ya es como uno siente que están de veras que ya yo debería tener más ganas ¿no? pero bueno el caso es que ¿por qué te oriento a estos papers? no solo a ese sino otros más que están ahí citados también y que porque eso te da como la forma de cómo ir pensando cómo ir acotando qué marcadores te pueden ayudar cómo seleccionar esos marcadores porque no es lo mismo porque aunque no es lo mismo en todos los sistemas sí hay cosas comunes ¿no? o sea quieres marcadores que tengan cierta longitud que tengan cierto nivel de variación etcétera y esos criterios vienen ahí más o menos explicados eso por un lado ya que tengas eso hay que probarlos en sílico probarlos en digamos hacer los PCR ver muy bien que no tengas si tienes varias bandas pues separar esas bandas eso es más o menos trivial ¿cuándo es el problema? cuando tienes aplotipos que son del mismo tamaño y que no los puedes separar por electroforesis en agaroso entonces hay que implementar otros métodos que tienen que ver con cloning o con este o SCP que es Single Stranded Conformational Polymorphism eso por ahí está descrito también pero básicamente consiste en desnaturar el ADN correrlo como hebra sencilla en un gel que este tiene que ser de poliacrilamida y viaja con respecto a su conformación a distintas velocidades son los mismos principios más o menos y puedes separar esas bandas eso es un trabajo monumental o sea si tú dependiendo cuántas especies o cuántas accesiones vas a usar es un trabajo monumental pero la vida es así o pagas al inicio o pagas al final entonces es un trabajo monumental de laboratorio y de meterle al inicio pero después vas a tener unos datos limpios cuyo análisis es más o menos straightforward y que vas a confiar en ellos porque tú sabes que no hay posibilidad de error ahí bueno siempre hay posibilidad de error pero es mínima comparado con el ruido que puede tener unos datos de RATSIC o sea realmente entonces pues eso cada quien escoge como su veneno ¿no? o sea a veces no se puede hacer de otra forma por las características de los lugares donde trabajamos en fin hay muchas cosas que pueden determinar eso pero pues sí es como entonces todo si quieres hablar más sobre esto yo con mucho gusto te puedo ayudar a lo que sea necesario justamente le iba a decir que si podría contactarla luego como para sí claro que sí claro que sí siempre con mucho gusto gracias bueno Ivalu yo creo que finalizando yo creo que le conseguimos una colaboración en Honduras sí estoy viendo eso sí ahí está Ilian ahí ella acaba de encender su su cámara Ilian es espectacular y sí Diego y yo la conocemos personalmente ella es tremenda y sí parece que ella podría ayudarla a conseguir algunos especímenes en Honduras sí sí sería bueno y sí 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 Simo este si me justo te estaba escribiendo pero el teclado que puse acá uno de los teclados no funcionó y entonces tuve que cambiar el teclado entonces ahora tengo la conformación en inglés para el teclado en español y entonces no me lo sé pero ya logré que me mandes tu correo y yo te escribo y ah ya lo oí perfecto entonces este sí que súper súper bien esto es una de las cosas por las cuales este 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 espacio este club es es maravilloso y creo que es no sé fundamental que exista entonces muchas gracias a todos realmente no gracias gracias a usted por aceptar nuestra invitación gracias por participar de nuestro último evento del año y y a todos esperen esperen más cositas de nosotros el año que viene ok quizás en enero no tengamos eventos pero luego vamos a comenzar con con más eventos de lleno así que muchas gracias y en lo que se forzca siempre podemos ayudar también muchas gracias gracias y tengan todos unas felices fiestas y que la pasen bien y feliz año nuevo gracias a todos nos vemos a todos hasta luego gracias 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 ¡Gracias!